Saludos. A continuación, y a efectos de ilustración, destacaremos aspectos de vital importancia para quienes pretenden presentar una demanda de simulación con éxito. A continuación, nuestro director de casación, Dr. Alex Valencia, nos revela tres aspectos claves para el éxito en el proceso de simulación. ¿Cuáles son los principales argumentos que se deben demostrar para ganar un proceso de simulación? Estos argumentos, vamos a decir, que se reiteran en las diferentes sentencias de la Corte Suprema. Nos vamos a referir a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en temas de casación, que es el trabajo que yo principalmente realizo. Entonces, principales argumentos para yo decir, voy a ganar esta demanda de simulación, tengo que tener los siguientes argumentos, ¿cierto? Entonces, lo primero siempre es prueba indiciaria. Debo tener una serie de pruebas indiciarias que vayan concluyendo que efectivamente ese negocio de compraventa fue simulado, que no se pretendía vender, ni comprar, ni pagar un precio a cambio de este. No, sino que se pretendía ocultar el bien, esconder el bien, simular esa compraventa para que unos acrebles no pudieran llegar y llevarse el bien como prenda general de garantía para sus obligaciones insolutas. Bueno, digámoslo así. Lo otro es el precio irrisorio. Pero siempre vamos a hablar de un precio irrisorio, es lo normal, ¿sí? Porque estas compraventas para poder lograr ese fin simulatorio se hacen por un valor muy bajo y normalmente se hacen por el precio del catastral, pero no es el precio real. Esa es una cosa. El tercero es ausencia de pago. La ausencia de pago. Muchas veces se dice, se paga en efectivo y estamos hablando de 300, 500 mil millones en efectivo. Y resulta que nunca se pagó ese dinero. Ni se pagó en efectivo, ni se puede demostrar de dónde salieron esos dineros, ni cómo se pagaron esos dineros. Bueno, esa es otra de las cosas que se debe enfocar en la demanda de simulación. Otra, la inminente disolución de la sociedad conyugal. Si es que hay una sociedad conyugal pendiente y es el cónyuge este el que está demandando, el cónyuge el que está demandando la simulación, ¿sí? Para en favor de la sociedad conyugal que se regrese ese bien que se simuló vender. Entonces, si ya estaba inminente esa disolución de la sociedad conyugal, suponga si usted que ya se había presentado una demanda de divorcio, entonces viene después esa sentencia que declara el divorcio y la disolución. Entonces, antes de eso llega el otro cónyuge y le vende a otro. Entonces, dice venderlo obviamente para esconderle los bienes a la otra cónyuge o a la otra cónyuge. Entonces, en esa medida, ahí también es un tema en el que hay que trabajar en la demanda de simulación. La otra, ojo con la nulidad relativa y la nulidad absoluta y lo que es simulación absoluta y simulación relativa, ¿sí? Porque son cuatro conceptos diferentes y se erra mucho en ellos y entonces más adelante miraremos y lo tenemos ya suplido en la demanda, en el modelo de demanda que ofrecemos, donde estamos acabando con todas estas falencias para que tengan una buena demanda. La otra, debe entenderse que donar no es ilícito, ¿sí? Porque muchas personas dicen, no, es que eso era una donación en realidad. Y cuando hablamos de donación en realidad estamos hablando, ojo, no es simulación absoluta, estamos hablando de una simulación relativa, pero bueno. Si usted adquiere este modelo, igual le obsequiamos la guía donde le vamos a explicar todo este tipo de falencias para que usted no las cometa. Otra de las cosas, si se demuestra donación, ya sabemos que la parte donada hasta un 50 salario debe ser válida y nula, la absoluta, la suma que en adelante la supere, ¿cierto? Recordemos que la simulación, cuando hablamos de simulación estamos hablando de simulación absoluta, ¿sí? No de la relativa, de un negocio diferente, no. Estamos hablando de la simulación absoluta, de esa que pretende que se revele esa verdad, ¿sí? Que fue simulado, que nunca se quiso vender, ¿sí? Es la revelación de la realidad frente al hecho simulado o el acto simulado, que es ese contrato de compra-venta que normalmente viene en una escritura de compra-venta. ¿Cuáles son los errores frecuentes por los que se pierde una demanda de simulación? Algunos de los errores frecuentes, porque pueden ser muchos, pero vamos a hablar de los más frecuentes, los que uno siempre identifica, con los cuales uno dice, ya con esto se perdió esa demanda de simulación y son muchos años. Recuerden que presentar una demanda de simulación defectuosa puede llevar 5 años en una decisión final con segunda instancia y se habrá perdido todo ese tiempo. Mire, una de las cosas, la principal, si usted no distingue simulación con nulidad, ya hay un gran problema, porque no va a saber pedir en la demanda y por ende la sentencia va a salir favorable al demandado. Así de sencillo. Y recordando que siempre hay una simulación que es absoluta y otra que es relativa, y que hay una nulidad absoluta y una nulidad relativa, y que cuando estamos hablando de nulidad o simulación, estamos hablando de dos figuras diferentes, con unos supuestos de hechos diferentes, y dejando en claro que la simulación está buscando revelar esa realidad. Estamos hablando de la simulación absoluta, ¿sí? Pero la simulación relativa está buscando demostrar un negocio diferente. Y ambas son excluyentes, pero las personas normalmente la ponen como principal simulación absoluta y luego seguido, como principal también, la simulación relativa, pero son excluyentes. Y lo mismo serían las nulidades, son excluyentes, nulidad absoluta y nulidad relativa, no son las mismas. Entonces no se pueden acumular como principales. Otra de las cosas, y es el último error que voy a establecer aquí, a título de ilustración, es que hay argumentos que parten de la inexistencia del contrato, o del desconocimiento absoluto del contrato, de su existencia, y otro que parte de la existencia. Si usted no distingue ambos, entonces está llamada a fracasar esa demanda de simulación. Este tipo de cosas la resolvemos nosotros en esa guía. Por eso le obsequiamos esa guía donde desde la norma y la jurisprudencia le indicamos de manera precisa cuáles son esa serie de errores que cometen y cómo la debe entender para que no cometa esos errores. Entonces, esa es otra de las cosas que trae esta guía y de las bondades de la demanda de simulación que ofrecemos. Ese modelo ya contempla esos vacíos. ¿Cuáles son los principales hechos indicadores de una simulación en compraventas? La doctrina y la jurisprudencia han elaborado una lista de hechos indicadores que comúnmente llevan a demostrar la simulación. Entre otros, como ya sabemos, el parentesco. ¿Quién le está vendiendo a quién? ¿Quién dice venderle a quién? Y encontramos por allá un hermano a otro hermano, un hijo a un padre, un padre a un hijo, el cónyuge a otro cónyuge. Bueno, otro segundo hecho indicador es la amistad íntima entre los contratantes, unos amigos, no sé, tienen una relación de pronto de subordinación, un empleador a un trabajador. Bueno, cosas como esas. La falta de capacidad económica del comprador es otra, evidente, ¿cierto? Este apenas trabaja, gana un mínimo y está comprando una propiedad de 300 millones de pesos, por ejemplo, y ni siquiera tenía ahorros. Bueno, la ausencia de necesidad de enajenar o grabar, ¿cierto? Esa es otra de las, de los móviles, aunque no siempre es el de, es constante en todos los eventos. Documentación sospechosa, sí, hay un montón de documentación sospechosa. La misma escritura pública cuando dice que recibe en efectivo una suma de dinero muy amplia, pues 500 mil millones y, y que los entregó en notaría y, bueno, ese tipo de cosas y que en efectivo, o sea, no pasaban por una cuenta, es algo que ya indica una simulación, pero no per se. Como le digo, hay que sumar todos esos indicios o esa prueba, esa indiciaria, sumarla, recopilarla, para que hagan un bulto de manera tal que convenzan al juez y a las partes mismas de que en realidad hay un sumario probatorio importante para demostrar la simulación. La ignorancia del cómplice, sí, por ejemplo, la persona cuando se llama interrogatorios o cosas de estas, empiezan a decir cosas que ni siquiera, o sea, no saben ni cómo nace el negocio, ni cómo se firma, ni dónde se firmó, ni en qué notaría, ni a qué horas. Entonces, todo esto también son indicadores de que es simulado el acto que se está demandando. La carencia de contradocumentos, sí, pues, este es otro, o sea, pero normalmente la gente no lo hace, la gente no hace un contradocumento o una contrascritura donde diga que efectivamente está simulando esta venta, no. No lo hay, no es tan fácil, es casi imposible, pero la gente lo debía hacer. El ocultamiento del negocio, esta también es otra de las cosas. El no pago del precio o su solución en dinero, la ausencia de movimientos bancarios, como le digo, muchas personas no pasan estos dineros por cuentas, entonces eso ya es un indicador también que se va sumando. La no entrega de la cosa, la gente continúa viviendo en esas propiedades que dice vender, o es una empresa y entonces sigue explotando con su empresa local, y no sale de esa posesión o retención, y continúa explotándola a ese que dice vender. Entonces, estos son algunos, pueden ser muchos más indicadores, pero estos son los más frecuentes que recopila la doctrina y la jurisprudencia con los cuales se debe trabajar esa demanda de simulación. Se despide. Grupo Valencia Grajales Abogados.